Baby, vamos a buscar una cosa para vernos Solo tienes que indicar la hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llevo en 10, ya no se falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending, baby no me dejen el waiting Vamos a echarle otro polvo friendly, en el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo auténtic, ella casi toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le dista lo medio a quemarte, la tengo haciendo yo que pilates Ey, traje pa' fumar, sí, si quiero que te rebote Ey, nos fuimos al gal en las vidas que pare Cuando la ataca no te maté Alcohólico, el molio, el DNA, ella no frena Cuando me termina, mis Selena, como se menea Condena, brinca morena, quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti, y pide mamá Lo que te tira no está de nada, no está de nada Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue pa' la historia que subiste a tu ghost Vi que estaba sola y que quería playaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina, humed gala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google, no Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, SNL, gama el game club Volvamos a chingar, rapid enough La party, como esta pista, baby's a rap, it's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA, ya no frena Cuando me termino, mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que me eches de entrada, estoy pa' ti impidiéndolo Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby, hello Fue pa' la historia que subiste a tu ghost Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar Los tiempos del motel Check it out Baby, hello 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 Baby, vamos a buscar una excusa para vernos, solo tienes que indicar, la verdad es que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí, llevo en 10, ya no se dé falta un GPS, mensaje de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender, vamos a recolar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu clothes Piqué esta sola y te quería pegar Y prender Vamos a recolar Los tiempos de montar Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarlo de polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo auténtico Y acá si toca los trentis Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le dista lo medio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Traje pa' fumar, si Si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tiran no está de na' No está de na' Baby hello Fue por la historia Subiste a tu post Vi que estaba sola Y que quería pellaquear Y prender Vamos a recolar Los tiempos de montar F***ing zorra Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Yeah, 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 yeah Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro teichón no lo tiene Google Na' F*** LA Tamo en Carolina Aquí no hay Pops Let's talk More fuck A esa nalga Ma' el damn club Volvamos a chingar Papi de nap Pa' partir Como esta pista It's a rap It's a rap Yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termino Mi Selena Cómo se menea Condena Brinca morena Quiero que la derecha entran No Estoy pa' ti Pidiéndolo Lo que te tira No está en na' No te den Mi hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería pellaquear Y prender Vamos a recolar los tiempos del motor ¡Suscríbete al canal! 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 Vamo' a recolar los tiempos del montar Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamo' a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo auténtico Y yo casi toca los trentis Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le he dictado lo medio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Trae pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Eh, nos fuimos algar en la vida que pare Suena la que no te matas Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca, morena Quiere que la echa entrona Estoy pa' ti, pide, mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, me love Fue por la historia que subiste tu flow Vi que estaba sola y que quería Play-a-quear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tu flow Vi que estaba sola y que quería Play-a-quear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google, no Fuck LA, estamos en Carolina Aquí no hay pops Let's talk, more fuck Esa nalga, make them cap Volvamos a chingar, fucking the nap A party, como esta pista, baby son rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termino Misielena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que la de hecho la entran Estoy pa' ti, pide la mano Lo que te tira no está en nada No te viene Baby, hello Fue por la historia que subiste tu flow Vi que estaba sola y que quería Play-a-quear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Check it out Check it out Baby, hello Baby, hello Baby, hello Baby, vamos a buscar una cosa para vernos Solo tienes que indicar la hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llevo en diez Ya no se le falta un GPS Me cierra memoria la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy 20 Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le he dictado lo medio a quemarte La tengo haciendo yoga y pilates Trae pa' fumar, sí, si quiero que te rebote Eh, nos fuimos a jalgar en la vida que pare Cúndala, como te matas Alcoh y moli en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tiran no está en na', no está en na' Baby, hello Fue por la historia que subiste tu clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tu clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina un Megala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah Nuestro lo que hay chon, no lo tiene Google, no Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck Esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, no pueden up Va pa' ti, como esta pista Baby, it's a rap, it's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termina Mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena Quiero que la de hecho entreno Estoy pa' ti, pidiéndolo Lo que te tiran Disculpeñé, muy cansado ¿Qué es lo que me Barbie 93 country? Mi brightest Como esta experiencia Primarily la de hecho Se video Sub ceiling Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!